Ricardo Iorio, el padre del metal pesado argentino, nació el 25 de junio de 1962 y pasó a la eternidad el pasado 24 de octubre y hoy en FAQUITA TV, el homenaje. En otros vídeos de este canal hemos repasado la carrera de Ricardo a lo largo de sus diferentes bandas con los diferentes integrantes y también hemos analizado a detalle ciertos discos de su carrera. Dejo los enlaces acá arriba y en la descripción del vídeo. Siempre me gustó apuntar a letras que dejen identificado, o sea que dejen documentado el momento para los que lo puedan escuchar en un futuro no muy lejano. Para este homenaje decidí repasar toda la carrera de Escoláfica de Ricardo y ¿cómo arranca? 7 a 0 arranca. 15 años de engaño, esto es una basura. No dejan pensar, no dejan crecer, no dejan mirar, pero por suerte puedo ver. Guitarra, Osvaldo Civile. Vos, Alberto Zamardive. Bajo, Ricardo Iorio. Y batería, Gustavo Roque. En 1983 editaron un disco fundamental para la historia del metal argentino. Es inútil escapar a sus brazos. No olvidar. B8 fue fantástico, es el único grupo que dejó una leyenda en los últimos tiempos, del 80 al 90, es el único que dejó una historia y una leyenda. ¿Y por qué dejó esa historia y esa leyenda? Porque no se plegó a ningún tipo de intermediario entre el músico y la gente. Este disco fue un misilazo anti-hippie. Hasta el hippie, estás para de llorar, estás el tiempo del metal. Al hippie al cual le hablábamos nosotros, era a ese Paolo el Rockero que aún existe. Bueno, a ese tipo de hippie que sabía que en el país había una represión de puta madre y el chabón seguía con el moral, paz loco, paz, ya ni yo, que les sepen. Hola, no nos dejan tocar más, así que vamos a tocar dos temas más y no uno. Bien, cabecuta, vamos a llenar todavía. Parca sangrienta y los hippie que se mueran. Criminalmente infravalorada está una canción como si puedes vencer al temor. En medio de la noche está esperándote. Un tema bien sabático, bien oscuro. Cuando se verdugo puedes encontrar, serás la ofrenda santa. Tengo que pensar en muy cansado estoy, tengo que pensar en la reunión de Ricardo con el Beto Samarvide en la conmemoración de los 30 años de este disco. Para continuar en esa estúpida santa. Que bonita. Que. Muy cansado el sol. Papo fue como el padrino de la banda, apareció como invitado en hiena de metal. En esta época la razia policial contra el metálico estaba a tope. Podían llevarse a un metalero en un patrullero, pero no podían llevarse ni a 10, ni a 15, ni a 30. Vengan todos a aquel un lugar. Los metálicos se empezaron a mover en grupo para ir a los diferentes recitales. Justo era brigada de metal. Eran brigadas metálicas, cada uno con un nombre en particular dependiendo de donde vengan. Un vacío de liberación. Y en tanto y cero del representante. Que Ricardo les compuso su himno. Y B8 tal como dice en el título de su segundo disco, en el 85 daría un paso más en la batalla. Mil naves se acercan deseando destruir y matar. Grabando los estudios panda con mucho más presupuesto. Solo pido un puerto de la llanto y dolor. A sucio sin faltar. Que recibe el mundo. Guerras de sangre y sufrimiento, macabra perversión, piras hirviendo. Una mano maldita que vende a buscar, al infierno te ha de llevar. Mi canción favorita de toda la carrera de B8. Trazando en el magro camino de la fe. Cuando entra Ricardo cantando en zig zag con la voz de El Beto. Con el lasco con el que canta la puta madre. Lanzado al mundo hoy, una composición perfecta, melancólica. La parte del medio de Camilo del Sepulcro que es una fiesta. Que para mí la joya infravalorada de este disco es momento de luchar. Las palabras y las flores. Nada pudieron cambiar. Es el momento de luchar. Los conciertos eran bastante muy violentos. Y bueno, experiencias como terminar un concierto y pedirte a los basureros de la zona que se lleven nuestros equipos. Pero el descontrol, el alcohol y la sustancia terminarían haciendo mella en B8. La banda se termina partiendo y en la agrupación quedaría solamente El Beto Samarvide y Ricardo Iorio. Para el año 86, con Miguel Roldán en guitarra y con Adrián Sensi en batería. Se meten de vuelta a los estudios Panda con mucho menos presupuesto para grabar El Fin de los Cínicos. Este disco suena muy mal, pero a pesar de eso es un discazo. Toda la agrupación tuvo un fuerte acercamiento hacia el evangelismo, el cual está plasmado en las letras de esta placa. Sigan Visión es criminalmente un no clásico de B8. Es una bomba de tema. Ricardo compuso la canción Voy a enloquecer, la cual El Beto la agarró y la rebautizó como No he de enloquecer. Ricardo grabaría su versión con la letra original en el disco Mundo Guanaco de Alma Fuerte. Mi canción favorita de este disco es Antes que los viejos reyes. Sé un ejemplo de tu pensar y brinda tu tiempo a quienes vendrán, pues salta a la torre a destruirte. Reina Ciega es otra bomba. Si yo tuviese una banda tributa B8 le pondría Reina Ciega. Seguramente ya existe. Ricardo tuvo mucho que ver con las letras de este disco, pero cuando salieron a presentarlo, y al ver que la gente se sintió medio descolocada con la onda Jesús, Ricardo medio que se hizo un costado señaló a sus compañeros y dijo Los evangelistas son ellos. Lo mío es el espiritismo, las enseñanzas de la escuela científico Basilio y los libros de Allan Kardec. B8 se terminaría separando y Ricardo formaría una banda nueva cuyo debut autotitulado saldría en el año 1989, señores de pie... Hermética. Este es un homenaje a Ricardo, no es la intención atribuirle los créditos absolutos por todo, ni desmerecer a sus correspondientes compañeros. en sus diferentes bandas, cada uno tuvo una importancia total, que se entienda eso. ¿Qué significa hermética? ¿De dónde nace el nombre? La ciencia hermética, cuando los griegos van a robar a Egipto, ¿no? Encuentran libros donde estaban las enseñanzas de un tal Hermes, que ellos después lo adaptaron como un dios de ellos también. Muy pocas personas podían entender todo ese tipo de literatura, entonces como decía hermética, todo lo cerrado, luego se le pone el adjetivo. De ahí nace en nuestra lengua el adjetivo hermético. Y en parte tiene una especie de analogía con lo nuestro, porque el que no escucha heavy, de pronto esto tampoco lo va a querer de un momento al otro, ¿no? ¿Me expliqué más o menos bastante bien? Antonio Romano en guitarra, Claudio Connor en voz y Tony Scott en batería. Una propuesta bien trayera, Ricardo sería cargo del total de las letras. Y acá empieza la época dorada de su pluma. Las letras de Ricardo tienen una vigencia que no se puede creer. En estas letras se encuentra el costado espiritual de Ricardo. La reivindicación del indio. Y también su denuncia frente a la contaminación. Después está una especie de postura contestataria con respecto a las cosas que consideramos que habría que mejorar. Con formada y aburrida es la enferma sociedad latina que piensa las reglas de la prensa oficial para esconder su hipocresía. Nah. El metal tiene su historia y la madera también. Pero el plástico que vistes evidencia que no existes. Con tu eres su seguridad, Ricardo compondría otro de los grandes clásicos de su carrera. Y metería la voz principal en ese temazo que es desde el oeste. Todo es oscuridad. Alguien se aproxima a mí. No puedo ver si es evangelista o policía. Y cantaría el inicio de mi canción favorita, Yo no lo haré. Una canción pasional hasta los gente locos. Con pocas horas de grabación después la banda entraría a grabar el disco Intérpretes. Este era un disco de versiones, tenía Vencedores vencidos de los redondos. Porque hoy nací de manal. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también. Había versiones de V8 y había un tema de Motorhead. En este canal hicimos un video analizando este disco a detalle. Les dejo el enlace acá arriba o en la descripción del video. En este canal hicimos un video analizando este disco a detalle. Por eso no lograron detenerlo. 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 Las autoridades son capiteras. Y los mecánicos desperfectos. Acá está la perfección en la pluma de Ricardo. La hipocresía propasa todo ejemplo en esta tierra. Al asesinato en masa, los hombres lo llaman guerra. Donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento. Mientras el mundo policía y ladrón, le bautiza sonriendo y trabajador. Robo un auto de la revancha de América. Mi canción favorita es Atravesando todo el límite. Cuya letra fue escrita por Ana Maurín, quien fuera la pareja de Ricardo Iorio. Esa letra se le dedicaron al cuñado Iorio, quien desapareció en un viaje al desierto del norte argentino. Ricardo acá es la voz líder en esa descripción perfecta que son las calles de Liniers. Y hay algo que inicia acá, tanto en Gil Trabajador. Como en la letra de Vitando a la Blande, y es el Ricardo que le canta a la amistad. El Ricardo Amiguero, el cual se puede escuchar en la primera canción del siguiente disco de estudio de Hermética. Víctimas del vaciamiento salió en el año 1994, producido por Álvaro Villagra con un sonido demoledor. Loga de pendiente, doctor o paciente, entrevelado en el montón. Vete, mostrá. De modo de protesta frente a los melódicos que se estaban dejando el pelo largo, Ricardo acá se hizo la famosa rapada. Sos peleta de la moda y no me asumbra. Otro día para hacer arpegios, punteos de bajo, y entra Ricardo a cantar ese himno antipolución. Nadie apuesta a detener El motor que contamina El aire que a diario respira Perder es bueno para empezar a hacerse vivo, canta en traición. Me jugué Por un amigo que al final Me ha dio felicidad Nos enseñan la moraleja La vigencia de estas canciones, estamos en épocas de elecciones, olvídalo y volverá por más. Andad a la guardia a un hospital, escuchando hospitalarias realidades. El destano evidente del profesional Tremenda la emoción en Del Colima Por azar aquí estoy vestido de verde ¿Crees que a veces es más la demanda hacia vos que lo que la gente mismo hace? Y eso siempre acontece, ¿no? Pienso que Ahora hay montones pelares Yo no lo hago para que No porque los soñé de pibes están así Era normal de acá en adelante escuchar a Ricardo decir en entrevistas que él era lo que soñó ser de chico Soy lo que realmente quise ser cuando era pibito y soñaba ser un músico pesado Bueno, hoy lo soy Tal como describe en esa gema llamada Ayer deseo y hoy realidad Cuando duerme la ciudad es mi canción favorita de este disco La ciudad dormida y el andabón buscando un amigo que no se abra de piernas y las patrullas No lo dejarán porque para eso ya están Hermética editó muchos discos en vivo para mis fundamentales en conciertos parte 1 y parte 2 Y es historia conocida que Hermética se separó Y Ricardo formaría Alma Fuerte Decir no a la droga es negar a Dios Dijo el droguero al drogador ¿Cómo nace Alma Fuerte? Principalmente por odio y rencor a toda aquella traición que yo advertí en mis excompañeros de Hermética Y bueno, fui a convocar a los mejores, a los superiores Beneficiándose Con el Tano Marcielo en guitarra como su co-equiper total Y con Claudio Cardaci en batería en el año 95 Alma Fuerte edita Mundo Guanaco La función de este disco es llevarse todo por delante Es un tanque Acá está el famoso premeditano en apartarme y por eso me hice un lado Hay una versión de Los Pagos del Tiempo De uno de los cédulos máximos de Ricardo Iorio, el señor José Larralde De los pagos del tiempo me he llegado Dura el pedal pitando un firme cantaba en el pibe tigre El pibe marcha pedaleando a la mudar De obra social sus sueños son hasta que ven el galpón vacío, la yuta y el juez Dale canta pibe, dice el golpeador Un temazo rockero maravilloso es Sentir indiano Sentir indiano en mi corazón Canción ha parido Con el paso del tiempo Ricardo tendría ciertos cambios de pensamiento frente a canciones como esta O la revancha de América Para el que siente o quiere sentir Orgullo nativo La gran mayoría de este disco fue compuesta por Ricardo Pero la última canción, la gema del disco, tuvo la música del Tano Marcielo Hoy que en toda su extensión La patria está alambrada Desheredados cauchos el indio Empobrecidos reencarnan Y es a partir de acá que toda la carrera de Alma Fuerte sería Música del Tano Marcielo, letra de Ricardo Iorio La perfección de esta fórmula para mí Llega de la mano desde el entorno A este disco también le hicimos un video analizándolo a detalle, les dejo el enlace acá arriba o en la descripción del video Planetaria depredación Respaldada en las armas Producido por Flavio Cenciarulo y editado en el año 1996 Acusado por el rati que me vio mirando el cielo La pluma de Ricardo ya no daba más de perfección como se puede constatar en la canción Lucero del Alba Iritar con ya su madre en el alba del lucero Mi tema favorito de este disco es por nacer Por mantener a resguardo El botín De los que matan con hambre a la nación Acá Ricardo le canta a sus amistades de tierra adentro Metaleros pesados que aguantan más porque son menos Amigazos que me arrimo el destino Para ustedes lo cantó La melancolía maravillosa Al final del disco vine de la mano de Presa Fácil Horas amargas del policial encierro Es tanta la onda que pegaron Flavio con Ricardo Que terminarían grabando un disco junto llamado Peso Argento Ese disco consta de reversiones de canciones de ambos artistas Y de temas originales de joyas de gemas como Allende el Cara O Ramón el Indoreje Ramón es buen cristiano y trabajador Sangra a su mano siempre la siembra Hermética La mejor de todas las bandas metálicas de la nación Riff Un bochor V8 Un buen principio Malón No me van y me vienen Almaforte Lo mejor de mi carrera Claudio Carracci se baja de la banda Entra Rodolfo Márquez para la gira de este disco Aparecería los videos promocionales de acá Y después entra en batería el señor Walter Martínez Para mí esta es LA formación de Almaforte Graban este gran disco en vivo que es el en vida Porque ninguno de ustedes cobra un sueldo por ser metálico Eso es lo más importante Y por primera y última vez Ricardo firmaría con un sello multinacional Donde la banda editaría el autotitulado El disco de las cartas Contra la ignorancia guerreaste sin títulos que te respaldan Le canta Ricardo a Almaforte Fue por querer y por si alguno lo sabe Gente mala, gente mala Es el mío tu nombre el más fuerte No era maestro Fue fundador de más de 500 escuelas en el país Que fueron arrebatadas de sus manos por el Por el Ministerio de Educación de aquellos tiempos Y 5 años después de fallecido en el Nacional de Buenos Aires Lo hicieron maestro Tal vez por la presión ejercida por los que fueron Aprendiendo a leer y escribir con enseñanza de él Trapero mentidor del arrebato traidor Le canta Ricardo a Malón En este disco está quizás el clásico más grande en la pluma de Ricardo Una joya infravalorada de acá para mí, Niño Jefe Así es como se cuenta una historia Este disco tiene algunas reversiones de canciones de Hermética La que yo más rescato es la reversión desde el oeste con un toque folclórico El insomnio de un amor con su futuro de ilusión Revivió a un joven muerto civilmente Yo respeto a toda la gente, a todas las personas Todos tienen a Hitler No, para bueno, entonces No, 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 ni a Hitler ni a Che Guevara Uy, ¿por qué? Los dos agarraron armas Nosotros agarramos instrumentos, eh Con este disco Almaforte la pega Y la va a seguir rompiendo con su continuación A fondo blanco Y algo que yo siento en este disco Es que baja un toque la ira en las letras Acá es más de celebrar loco, celebrar la amistad Abre con el homenaje a Augusto Romero Si lo encontras quisiera le recuerde Que yo le canto con toda mi voz Andar andando solamente por andar Dicen extrañar mi errante andar Convive Rutero, una de las canciones más hermosas en la carrera de Almaforte Pedal a fondo Tierra dentro Si me estás buscando Basada en las visitas de Ricardo al hogar de niños Jesús de Nazaret Un hogar llamado Jesús de Nazaret El visitante que es una canción que hicieron para la banda sonora de la película del mismo nombre En honor a los excombatientes de Malvinas Apocalipsis del sustento interior Hoy es otra oda a la amistad metálica No te cortes si la patrulla está en la puerta 20 de julio Se dedica a vos amigo, corta Amigo fundido estoy con vos Aguante Bonavena, Tano Bravo de los barrios Ringo Bonavena que fue un grande que demostró Cuando estaba arriba de un rin Que nació para eso y lo hizo Nosotros como somos unos tanos bravos de los barrios Nos aferramos a eso y cantamos esto Yo y mis pares estamos acá Para dar lo que hay que dar Ricardo había incursionado en el folclore Y a partir de acá empieza a incursionar con los tangos Lumbia de patio Metal pesao En los chaperíos suena Soy maldito porque siento como pocos hay que sientan temazos Supermercados Plastificao no No me dan fiel Porque de la baja soy Yo toco donde siempre toqué, donde quise y donde quiero Nunca nadie va a levantar el teléfono y decir Menito, dale, cambiate, ponete la ropita que te mandaron de promoción Y subí al avión que tenemos que ir a tocar Jesús No, no, no. Todo más a rigor, más de pisar el barro Más de mostrar una personalidad de un... No de un reo convicto de muerte, sí un reo de la calle, un loco Sin ser el loco Loco en paz, el loco Sin ser esa desgilada, ¿no? Walter Martínez se baja de la banda y como baterista entraría Vin Valencia Que en paz descanse En el 2001, Alma Fuerte editaría Piedra Libre Y el pueblo porteño se aflige si no para de llover La gloria de este disco es esa clase de continuación de la canción Cebos En este disco está Ciervo Otra Vuelta Pulpero, una versión de la banda Cuchilla Grande En vez de un vasito de leche Un vasito de agua Es así que es triste Y mi canción favorita el disco Infravalorada Total Quiero que se corra la voz sin sospecha ni demora Fijemos fecha y hora en la precórdice en ese lugar Es este disco el que contiene la canción dedicada a Seneldin con la famosa frase Puede haber caballo verde mas no uno de ellos son estos Y esta sería una época complicada para Ricardo Daría una nota para la revista Rolling Stones Y por sus dichos se terminaría comiendo un juicio del Inadi A Ricardo le cayeron con todo y también es en esta época cuando la madre de sus hijas decidió quitarse la vida Sale el en vivo en obras del 2001, fundamental escuchar el popurrí de B8 y Hermética Pasión pura hasta el ojete Ricardo se va de la ciudad y se muda a Sierra de la Ventana ¿Estás en un campo, digamos? No, en un terreno de 50 por 60, el mismo que tiene un tipo en la Ferrere Nada más que en la concha del mono Entra Beto Seriotti a tocar el bajo en Alma Fuerte Ricardo solo quedaría como cantante Y bajo el sello independiente de la banda de Jesús Records En el año 2003, Alma Fuerte editaría Ultimando En la Gran Ramera prosigue su andar alimentando el caos delincuencial El mazo patria al hombro Ultranza, todo es en vano si no hay amor Desde el artista hasta su contratador Mi canción favorita es con Rumbalabra Va poniéndose el sol De esta mi puta vida perra Y acá es como arranca el Ricardo Rural Lejos de ir la gran ciudad Que me ha visto florecer De los que me sueñan vencido también Pasional mal, bonaerense ruta 76 Hoy la cara de roca El lobby y este de a 100 No tengo libro de a 100 Y una de las grandes canciones de este disco para el en vivo Maquinaria compleja La cabeza tractó mi andor Ricardo en la canción En este viaje le dedicaría la letra a Ana Maurin Lo inevitable no responde al alfa de retro Valientes los que salían a la calle con la remera que tenía la tapa de este disco El que sabe tocar la guitarra no va a ir a tocar cumbia A degradar su esencia Su sabiduría A menos que le guste el billetón Y después son esos hijos de puta Que dicen no loco Estos son de Katunga pero le gusta el rock, le gusta Deep Purple Ah mirá que bonito, llévate este paquete pa' Mendoza La concha de tu madre En el año 2006 misma formación la banda editaría Tori Pampa No se hagan los otros, este, este es un discazo loco Si no hay amor se pierde siempre Rota la caja del carro, cuarta y quinta ya palmaron Tercería ando voy a muerte Por cumplir con alma fuerte No puedo contar la cantidad de veces que fui a ver a la banda presentando este disco Y nunca enganché que toquen de la escuelita mi tema favorito de esta placa Unas estrofas más, es Sentimiento puro Ico Ico Caballito Pate Pata con Premura del Camino de Cintura a la Plaza del Cañón Ricardo siempre decía que era medio anti redes, anti internet El mp3, el mp4, el watch is taking for my biker, el bigger heart ball, la computadora mp3, la red Y hay una letra en la canción vencer el tiempo que dice Estoy muy cerca del mar, pero lejos de la red, no se si me internarán, o sin internet Jaja, hijo de puta Acá ya no está la bronca, la ira y la lucha de B8 de Hermética de lo primero al más fuerte Lo que yo percibo acá y en el disco anterior y en el que va a seguir es a un Ricardo disfrutando de su cosecha Con una carrera que se hizo desde los 16 años, porque si yo saliese el día de hoy, con este cuerpo que tengo Me gritarían, boludo gordo, borrate, viejo vigilante Entonces ahora que hago, estoy coronando, estoy recibiendo la corona de Laureles que me dio la vida Que en vez de malgastar mi tiempo, lo invertí en esto Es en esta época que vos prendías la mega y cada 20 minutos sonaba Quisás el último gran clásico en la carrera de Ricardo Ricardo sacaría un disco solista de versiones llamado Ayer Deseo y Hoy Realidad Hoy por la mañana, sentí nuevamente Me acuerdo por ejemplo de ver a Almaforte tocando en obras el blues de armónica de Boxtape con Willy Quiroga de invitado Y es acá donde Cacela invita a Ricardo a las famosas entrevistas Yo no puedo ir con una panza así a cortar una calle y decir, los niños no tienen que comer y te lo comiste vos, gordo Hay mucha gente que no le cabe esto porque debido a estas entrevistas ¿Qué reflexión te causó la muerte temprana de Ricardo Ford? Ricardo tuvo un reconocimiento mediático explosivo El otro muchacho, ese muchacho forzudo El otro, el compañero Le mando un cariño grande Muy buena gente Me apenó Por los que quedan vivos ¿Qué va a hacer? Se perdió 5 kilómetros de pija Dale loco que hay que estar para acá Y estas apariciones televisivas y sus declaraciones terminarían opacando en cierta forma la música Me tomaba un colectivo hasta los PDB de General Pá De General Pá, el 28 hasta Puente de la Hora Y al Puente de la Hora y al 503 hasta la casa Y después a las 3 de la mañana volvé Con bandas de puntos Putos nativos Que decían A ver, a ver Cómo mueve la colita Si no la mueve Que la tiene pa... A ver, a ver Cómo va el pajarito Si no lo mueve Que lo tiene paradito Y yo la roqueé Tenía el pelo largo Entonces me lo ataba, negro, para que no me cojan de parado Para mí, esas entrevistas, especialmente las primeras, son geniales, loco Otro tecito, por favor Esta vez con el ucorante Y soy fatura En el año 2012 saldría el último disco de Almaforte trillando la fina Muere monstruo muere, es un arranque espectacular Muere monstruo muere Muere monstruo muere Para mí este disco sigue la fórmula de Toll y Pampa, bien rockero Algo de Volver El laburo de Marcielo en Glifosatreando Caballo Negro o el tema título no se puede creer Si me ves volver, no me atiendas ni me abras la puerta, canta Ricardo Cargas de egos y arrogancias Para el recuerdo me parece una canción fantástica Y en mi credo van a encontrar quizás al Ricardo más frágil de toda su discografía He creído en tantas cosas Ay, ay, ay de mí Me caché diez Qué gil que fui A este disco le pegan un poquito, loco Y... Almaforte se separa Yorio sale como solista El primer disco que saca es Atesorando los cielos con Karina Alfie en guitarra Guitarrera Vuelvan las porteñas a llorar de amor La formación de Yorio la terminarían conformando los hermanos Martínez en guitarra y batería Alejo León en guitarra Joana Gieco en teclados Y Facunda León en bajo Durante la pandemia editarían Avivando la llama de la ley natural Yo hasta el final de Almaforte lo seguí La verdad que en esta época no me enganché, no les voy a mentir Pero sí hubo un lanzamiento que me gustó bastante Y ese es el tango sin milongas de Yorio Grabado con los hermanos Juan Carlos y Jorge Cordone en guitarra Dolor de bestia perdida Ricardo siempre tuvo una voz muy particular Limitada quizá para ciertas cosas Pero en este disco su voz suena maravillosa Si no lo escucharon les recomiendo este disco que es muy, es muy, muy bueno Pa que andar con vueltas Si es largo el rosario Cortaba el despecho por una mujer La verdad que... Yo todavía no caigo loco con la noticia Son muchas canciones, son muchos discos Es mucha compañía Muchas gracias Ricardo Nos vemos en el próximo... ¿Colete Corazán 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 Gracias.